Estamos acá con LukaFive, el capitán de la intermedia del colegio Craig House. Cuéntame, ¿qué te pareció el partido a grandes rasgos? Nada, yo creo que nos tomaron por sorpresa. Veníamos, no sé si confiados, pero no entramos con lo más concentrado como vemos entre otros partidos. Yo creo que a pesar de las bajas que podrían haber, porque el fin de semana largo muchos no estaban, igual les sonó excusa que vimos partidos que enfrentaron de la misma manera. Ellos nos pusieron una defensa muy fuerte, subieron a cancelar nuestro juego. Y nada, poder seguir entrenando en la semana, mejorar todo lo que nos salió mal este partido. En términos de rugby, ¿cuáles fueron las fortalezas que quizás al Craig House le faltó explotar? ¿O las debilidades que explotaron los jugadores del St. John's a tu juicio? El día que yo creo que faltó mucho fue la organización en defensa. Muchos de la que le perdió a veces, no mirábamos al frente, ellos se paraban más a un lado y nosotros al otro lado estábamos todos amontrados, muchos metidos en el rack. Cosa que al final nos jugaban contra porque la verían hasta el fondo y nos pedían mal parados siempre. Excelente. Una consulta ahora, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene para el equipo de la Intermedia del Craig House en lo que queda de temporada? Ahora quedan dos semanas, partido contra Grange el que viene, después un triangular contra Santiago Colch y Grange. Y después ya vendría el torneo. Entonces ahora nada, últimas tres semanas de la temporada de Rugby para el colegio, a meterle con todo y a ver, ojalá, sacar los mejores resultados, lo que nos queda. Muchas gracias Lucas. Gracias a ti.